muy buenas chicos chicas de youtube como están espero que bien bueno bueno chicos aquí estamos en un nuevo vídeo para el canal esta vez de minehart 1.15.1 ok qué decir primero no tengo escudo segundo he estado recolectando mucho bambú se preguntarán de dónde pues tenemos una plantación de bambú ahí al fondo lo estarán viendo y todo esto de pollitos he estado matando y reproduciendo pollitos hace donde estoy estoy ok regresen el tiempo no sé cómo un buen rato y no entrado a hacer tiempo así que no tengo idea que habrán hecho los demás mientras no he estado así que yo creo que antes de que salga de noche ver qué rayos han hecho esto lo mejor no lo habían visto antes no recuerdo en el capítulo anterior en serie está todo esto y yo estaba replantando algunas cosas pero después de esto no entrado más así que vamos a revisar bien me fijé que han hecho un túnel aquí abajo no sé para qué será pero bueno quiero ver esto hola pero qué rayos está pasando aquí por ciento bueno supongo que estirón de noche no sé qué rayos pasó pero bueno vamos a ir rápidamente a la ciudad para ir a dormir necesito encontrarlos ninguno de estos lobos es mío supongo e hay un problema no con demasiado la y eso que soy el único que está dentro del servidor escuché zombies muy bien necesito las flores y no no recuerdo bien cómo era el crafteo el crafteo que quiero hacer no porque tengo el crafteo que quiero hacer no recuerdo bien cómo era de buscarlo hoy que la no sé por qué tanto la ja y tengo que decirlo esto a necesito madera 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 yo sé que el madera y quien alguna y no es suficiente hola no acá y hacemos esto rápidamente yo creo que conocer uno estamos o sea que no vamos a hacer varios que hacer ahora ahora porque tengo tanto la voy a revisar después no sé dónde poner esto vamos a hacer un lugar específico para las abejas supongo supongo pero dónde aquí como un pequeño arbolito ok incluso el sonido va atrasado voy a poner uno aquí uno aquí uno aquí y voy a traer y dos flores y dos flores hay flores que no pude coger pero lo importante ahora son las flores así que lo que no recuerdo bien es el la es donde estaban las abejas ya las vi listo abejitas yo sé que están aquí abejitas no me digas que te mataron no me digas que mataron las abejas abejitas abejitas y no tengo nada que comer voy a tener que comer este loco que estoy haciendo puedo calentarlo aquí aprovechando en serio me vas a decir que no hay abejas y yo tanto que me demoré en un bueno no me demoré mucho pero en serio ahora voy a tener que buscar otro lugar para donde hayan abejas abejitas abejas y tú una abeja no sé quién habrá sido el tonto que le dio por pegarle a las abejas su amigo abejas no tengo ni idea pero me dejaron sin abejas o sea ya no tengo nada que hacer me arruinaron todo uuuh abejitas y me quedé sin abejitas por culpa de ellos ya sabes que mientras tanto voy a plantar esto donde se supone que iban a estar pero esto está listo y una florcita azul aca eeeh porque estos cambian de color o que yo así bueno bueno eh ya viendo que me cambiaron todo que tengo planeado para ahora eeeh pues vamos a hacer lo principal vamos a tomar Los cubos de lava Viajando en mi cofre Por supuesto, luego de dormir Que no sé por qué a quien fue el inteligente Que se le ocurrió sacar las camas Supuestamente Mi cofre Todo esto Todo este bambú que lo estaba utilizando Ahí lo van a ver más adelante El pollito Las plumas van a servir mucho Para flechas Y ya Esto me lo dejo aquí Y esto también Supongo que mechero no tenemos Entonces vamos a agarrar rápidamente todo esto ¿Algún mechero? No recuerdo si tenemos mechero Y con que ese sea un mechero Por favor Al fin Uno aquí Uno aquí Tenemos el mechero Y vamos ¿Dónde hacerlo? No lo pensé Rayos Pero supongo que ya sé Si es que esta cuestión no me da la Vamos a hacer el portal aquí Voy a poner los dos Voy a poner los dos al tiros Y voy a buscar un Un cubito de agua Vamos a usar un cubito de agua Agüita, agüita, agüita ¿Dónde dejé la lavita? Aprovechando que me sacan de todo esto Necesito más tierra Ah, muy bien Gracias Casi me quemo Eh Supongo que debí haber traído un pico Ay, sabí que voy a buscar el pico Y listo Entonces así va a ser más rápido Hacer esto Dejen el lav Tengo demasiado lav Tengo demasiado lav Demasiado lav Eh Tierra, tierra ¿Qué te que hace aquí? Eh Pico, 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 pico No, de diamante no lo voy a deslizar Eh Se está haciendo de noche No Eh, ¿cuál está? Mira Pico, no hay Le quedan 5 usos Bueno, no creo que se enoje Vamos Necesito rápidamente hacer esto Me queda muy poco Para poder ¿Cómo se llama esto? Para poder Ah, para terminar el portal Ahí está, me estoy que hemos grabado Y con esto estamos Muy bien Y todo eso y eso Esto para esto Supongo que estoy preparado Porque necesito cuarzo Voy a ir rápidamente Y... Y ya Estamos listos, vamos Esto va a dar mucho lag Supongo Cogemos cuarzo rápidamente Y nos vamos de allí ¿En serio? ¿No había cuarzo más alejado? No sé cuánto cuarzo era necesario No sé cuánto cuarzo era necesario Ahí van a darse cuenta Ya que estamos listos aquí Eh... Es por eso Ahí van a ver el tiro Que es lo que queremos hacer Entonces... Vamos a ir rápidamente Con lag y todo No sé por qué aquí me da lag Pero el nether no me dio lag Ahora que lo pienso No, no sé por qué aquí me da lag Nos vamos a la parte de redstone Comparador Ah, necesitamos uno solo Pero necesitamos piedra Miércale Piedra Eh... Supongo que puedo coser La partida está guardada Muy bien Y vamos a sacar rápidamente Lo que necesito Necesito mucho resto Lo que sí puedo hacer Justamente los dos que necesito Necesito palos Se está haciendo de noche, ¿cierto? Sí Ultra plus Construye y activa Y atraviesa un portal del nether Muy bien Palos, palos Palos, palos Era lo que necesitaba ¿Por qué el bambú? Porque el bambú me deja hacer palos Y con eso estamos Eh... ¿Cuántas antorchas voy a hacer? Pues son cuatro Ocho Muchas Doce Trece No sé si No sé si con eso será suficiente Necesito la piedra Necesito la piedra ¿Gana experiencia con la piedra? Sí, pero muy poca ¿Cuánto podría hacer? Seis Ya muy bien Eh... Rayos Eh, muy bien Eh, con esto vamos a estar mientras tanto Vamos a venir rápidamente Y vamos a terminar avanzando Lo que se pueda Ahí hay uno Ahí hay otro Ahí hay otro Aquí hay otro Eh... Se supone que esto Exacto Exacto Muy bien Necesito más redstone Pero bueno No, al tiro Necesito mucho redstone Es demasiado redstone lo que necesito ocupar Pero bueno Yo creo que ya están viendo lo que hacen ¿Cuánto íbamos de video? 25 minutos Yo creo que con eso estamos bien Eh... Voy a avanzar en eso Eh... Y luego intentar grabar Si es que Alguno de De mis compañeros cae Entonces Espero que les esté gustando Eh... Nos veríamos en otro capítulo Yo lo único que quería era ¿Qué hice? Tesoro pendiente Eh... Lo... Quería intentar avanzar más que eso Pero bueno No, no No ha sido el caso Eh... Ah, verdad Antes de terminar Lo que les quería mostrar Eh... ¿Por qué el bambú? Eh... Mi compañero estaba avanzando aquí Yo creo que aquí les quedó mal las escaleras Y he estado haciendo esto ¿Cuál? ¿Por qué esto? Lo van a ver aquí Eh... No recuerdo en cuál era el que bajaba ¿En cuál se bajaba? En este Entonces aquí Uno bajaba hasta acá Y aquí pienso hacer algo A intentar hacerlo a escondidas De mis compañeros Pero bueno Eh... Espero que les esté gustando Suscribirse Darle like Y... Compartir para más Aunque no lo hagan Lo voy a seguir haciendo Así que Nos vemos en otra Chao ¡Chao! 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 Gracias.